¡Suscríbete al canal! No hay nada más Tengo ya evolucionadas todas las varas Varas tengo nivel 2 Me pillé la caña de pescar, no sé si la tenía en el último episodio El alcohol vacío me faltan dos niveles La espada me falta un nivel y ya está El pico lo tengo al final, ya el pico nuclear Que cuando picas suelta algo tóxico Y los recursos explotan, ¿qué ha pasado? Ah, los logros Bueno, ahora vemos los logros también Casi todo también Los secundarios, bueno, los accesorios También los tengo casi subidos a tope, me faltan simplemente Los del vacío, los del vacío no, los cósmicos Y los nucleares Y ya está, logros me faltan muy poquito Me faltan 14, pero los 14 que me faltan son un poco Asquerosetes Unas morras sin recibir daño, o sea, XD El bote en la máquina de tragar perras No sé cómo se hace 200 estructuras, me da un poco de pereza Me imagino que construyendo puentes será suficiente Construye sobre todas las casillas de agua Construye sobre todas las casillas de agua ¿What? ¿Pero si las quito? Bueno, eh... Abre todos los cofres de tesoro grandes Me falta uno, que creo que es cuando llenas toda la isla de tierra, creo Todas las herramientas y armas Me falta muy poquito Todos los accesorios me faltan un poquito Completar todos los logros me faltan, pues eso, 14 Todos los artefactos me falta uno Alcanza el nivel 30 del vacío Podemos intentar esto, ¿vale? El 30 del vacío Un millón de monedas De los bancos Bueno, los he roto todos los bancos Me da igual De monedas, monedas Y posesiones estructuras nucleares a la vez Bueno, un poco de coñazo Que son cosas que requieren muchísimo tiempo Y no para ser una serie, ¿vale? Así que... Lo que vamos a hacer es Vamos al vacío La última vez que... Bueno, el último episodio que hice Que intentamos el vacío Me parece que llegamos al nivel 10, puede ser Y tenía creo que 50 de daño en la espada Ahora mirad lo que tengo Tengo 218, ¿vale? En la espada Es una locura Meto un montón Así que vamos a hacer nivel 30 del vacío Y poco más Yo en el vacío Suelo utilizar esto, ¿vale? La vara de hielo es Dios Para el vacío Porque si ataca en áreas Es mucho más fácil Vale, limpia easy esto Falta uno Ahí está Vale, voy a ir rápido No me hace falta ni los recursos Así voy a llegar al nivel 30 Que a partir del nivel 20 Empiezan a salir bosses, ¿vale? Salen las remolachas Salen el esqueleto Salen los limos O sea... La cosa se complica Que flipas, ¿eh? Tío, tengo que utilizar esto Tengo que utilizar más el... 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 El dash Vale Voy volando, tío Y como no me hacen falta recursos Pues pasando Ah, voy a ponerme el rayo Espérate Voy a ponerme la fortuna Voy a ponerme el rayo Esto también me facilita un montón Esto me facilita mucho también el rayo Voy volando, ¿eh? Ya está Tío, voy volando con esta mierda Pues he disfrutado mucho esta serie La verdad, Forager La he jugado fuera de cámara Farmeando y demás Como os dije que iba a ser Y la he disfrutado mucho Así que es una serie Que una vez te acabas todo Ya no hay nada que hacer Salvo quizá construir y decorar Vale, gracias Deberían darme gemas legendarias aquí Cuando te acabas el juego O sea, cuando ya lo tienes todo, tío No es como Minecraft O sea, que con Minecraft Pues puedes ponerte a construir cosas Granjas Esas cosas Aquí no puedes hacer nada de eso Aquí simplemente Decoras Y ya está Es una pena La verdad Pero bueno, también son conceptos De juego diferentes Son conceptos De juego muy diferentes No se pueden comparar Minecraft con Forager 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 es muchísimo más PVE Minecraft puedes disfrutar Un mundo entero Sin matar una sola criatura Vaya, voy volando tú La vara de hielos dios Para esto Ojalá poder volar, tío Le faltan unas alas En Forager, eh Faltan unas alas, tío Con las que poder volar Y atravesar Mira un boss Ya no lo veis Una salita aquí en el vacío Serían, vamos Muy ricas Ya lo digo yo No he matado al esqueleto No le doy Corre Quizá la vara de trueno Me vaya bien Un enemigo Ya está Voy volando, tío Qué diferencia, ¿no? La primera vez que lo intentamos Joder, nivel 10 ya Nivel 10 ya, loco En serio Joder Bueno, ya veréis A partir del nivel 20 A partir del nivel 20 Se complica un poquillo Porque salen bosses de verdad Sale el rey esqueleto Sale el rey limo ¿Sabes? Qué más complicadete ¿Dónde está? Vámonos Level 11 Tercado Pero bueno Con llegar al nivel 30 Me daré por satisfecho Vale, otro más Madre mía Que es murfeada Gente, tengo que continuar También Don't Starve Pero Tengo ganas De jugar el Don't Starve En Together Más que en solitario ¿Sabes? Porque en solitario No están las No están las expansiones Tío No está el Ring of Giants No está el Shitwreck Bueno, sí que están Pero hay que activarlos Y no sé Don't Starve ya viene Todo de serie Tío, me gusta mucho más No sé qué hacer Con la serie de Don't Starve Si os soy sincero Ahí hablaremos de eso Cuando toque a Don't Starve La de Neon Abyss Me la estoy gozando un montón Esa sí que me la estoy gozando Y no quiero abrir más series Sin antes cerrar esas También que estos días No he estado muy animado Para subir contenido Y temas series Tío Si la gente pues quiere ver Subes una serie nueva La gente quiere ver capítulo diario Y a veces no tengo ánimos para grabar No sé Estoy pensando en tomarme un tiempo De No de series Sino subir vídeos Simplemente en primeras impresiones ¿Sabes? Estoy pensando en tomarme un tiempo De vídeos de primeras impresiones Y no tanto de series ¿Por qué es eso? Igual me motivo una serie Pero ya a los días No tengo ganas de seguir grabando No sé, tío Este canal me crea demasiadas dudas Cuando debería ser mucho más sencillo todo Pero bueno Que tampoco quiero comeros la cabeza Porque siempre estoy contándoos vuestros Contándoos Mis mierdas Todo el rato Estoy contando mis tonterías Tío Pero bueno Vamos a terminar Fuera Que ya está Y luego ya vemos Que hacemos ¿Vale? Los de hielo son un fastidio Los estos de hielo Son un fastidio Porque te Te congelan ¿Ves? Pues hay dos segundos Sin moverte El mundo estaría mejor Sin vosotros La cantidad de recursos Que se consiguen ahora Y lo que me costó empezar ¿Os acordáis? Joder Los primeros capítulos Lo que me costó, chaval Casi está morida de hambre Y todo Tercer cofre Joder Qué rápido Los primeros capítulos Casi está en memoria de hambre Tío Llora lo fácil Que es el juego Tío A ver, normal Estoy en el Este final Voy volando Tío La verdad Hay hielos dios En este modo Como ataca en área Y rompe todo de una Bueno Claro También con todo el nivel Que tengo Tengo muchísimo nivel O sea Fuera de cámara He farmeado muchísimo Voces Orbes de estos espirituales Para subir el daño Farmeado como si hubiera un mañana Tío Es que es lo que hay que hacer Para farmearte el daño Uy va No le he dado A ese Vale A partir del 20 Creo que ya sale El rey limo Y demás Hombre Yo creo que aquí Es más conveniente Venir con las botas Mejoradas a tope Para dodgear ¿Sabes? El stun De los bobos estos Bueno Dodgear en general Y sobre todo El stun de hielo Que es muy pesado Dejadme ya Pesados Queda uno Menudo chino farmeo Que es este juego Nivel 19 Voy a llegar al nivel 30 Nada más ¿Vale? Por esto hay que ponerme a pescar Para conseguir ojos de Kraken Aquí En el vacío Los ojos de Kraken Se consiguen pescando aquí Pero me da una pereza Porque pescar en este juego Es horrible Es muy lento Tío Es demasiado lento Y poco satisfactorio Ya me salen estos Estos bosses son un coñazo Porque no paran De invocar calaveras Y te suben el marcador Vale Queda uno solo Pues vamos a tomarnos esto Y esto El caos Por esto ¿Qué es el drone ese Que me sigue? ¿Es un culo? ¿Lo estáis viendo? El cover boot Este Es un culo ¿Sí? Es un puto culo Pues muy bien Madre Qué horrible Es zona Bueno Menos mal Que los relámpagos Meten Los relámpagos Parece que escalan Con tu daño ¿No? Por lo que veo Porque guanchotean Que flipas Debería ir con la espada Mejor Nah Nah Mucho mejor Lavar a hielo Tío La recompensa El cofre Es un poco mala Porque no me da gemas Legendarias Ni acero el vacío Ni esas cosas tan tops Que necesito ahora No me congele He empezado Aquí igual también Convendría venir Con la poción Esta que tiras fuego Y creo que Con la bendición Esta que te aumenta La velocidad de movimiento También Y la velocidad de ataque Eso mola Vale Voy volando Voy volando Tío Fly Y siguen aguantando Muchísimo Los de fuego Estos aguantan Un montón Boom 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 Madre mía Aquí te hinchas a gemas, ¿eh? ¿Ya? Uy, qué rápido A veces me terminan los niveles y no me doy cuenta De lo rápido que voy ¡Es morfing! Qué pesado los que congelan, te lo juro Bueno, cada vez hay menos, creo Cada vez hay menos porque salen bosses de otro tier ¡Bum, bum, 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 bum! ¿Vale? ¿Qué nivel estoy? ¿Cuál estoy? Estoy en el 23... 24 Tío, el culo metálico este no dejo de verlo, ¿eh? Y no hace nada, parece O tiene algún rayo de vez en cuando Nada, pero es muy inútil, ¿eh? Ahí viene un rey limo Lo borro Esa más legendaria me ha dado Perfecto Qué pesado los de hielo, tío Te lo juro Vale Listo Me quedan poquitos niveles Me quedan 6 niveles Ahí, todos juntitos Les meto con la espada, tío Les hago polvo, ¿eh? Fue, como me bajo, ¿eh? Al... Al limo, chaval Venga Crack ¡Coño! Lo que me molesta de este modo de juego, tío Es que los enemigos no paren de invocar A otros bichos Entonces se te acumulan, se te acumulan, se te acumulan Y es una molestia Menos mal que hay una flechita Que tendrí que... Vale Menos mal que está la flechita que te indica Dónde están los enemigos, ¿eh? Si no, vaya lío No, con la espada meto bien Lástima que la espada tenga tan poco rango Si menos que aumentase el rango la espada Eso molaría bastante, tío Ay, con el hielo, tío ¿Seré capaz de llegar a nivel 30? La verdad es que no lo sé, ¿eh? No hace falta la poción La poción es, tío Para limpiar a los pequeños Es que mira cuántos enemigos invocados, tío No es justo Mira esto Que de fase ¿Estamos locos? Porque quedan 30 enemigos todavía Madre ¿Muere? Uf, no sé si me lo podré pasar Tengo mis dudas Tengo mis dudas De si llegará a nivel 30 La verdad ¿Estamos en el 26? No, 27 A ver, que vengan todos los limos Voy a pulearlos a todos Ahora Flipas, ¿eh? Ahora saldrán también los esqueletos, creo Joder Yo creo que sí me lo paso, ¿eh? Él llegará al 30 No pasarme el 30 Igual sí llegamos Este lo he pasado más rápido que el anterior, ¿eh? Mucho más rápido Vale, que vengan los limos Que guapo, chaval Alas, burfeados Vale Vale Joder, más limos por aquí Vale, easy Sí, sí me lo paso, gente O sea, me lo paso Llego al 30, ¿sabes? No sé que he visto en la pantalla de récords Que hay gente que lleve por el nivel 1000 ¿Se puede llegar al nivel 1000? Hostias Buah, el rey esqueleto, tú Vale, con pasarme este Creo que ya llego al nivel 30, ¿eh? Buah, pero es que no sé de aquí al rey esqueleto Y no se muere, ¿eh? Voy a intentar dejar al rey esqueleto para el final Hostia, que hay un montón de reyes esqueletos Hostia, de aquí no paso, ¿eh? ¿Qué es este desmadre, loco? ¿Cuántos esqueletos hay, loco? ¿Cuántos esqueletos hay, loco? Por Dios ¿Qué es esto, loco? Se han pasado un poco, ¿no? Nah, nah, nah No puedo Hay 200 enemigos en pantalla, tío Creo que se han pasado un poco, tío Es que el rey esqueleto los levanta, tío Y encima no se juntan, ¿sabes? Los esqueletos jefes estos no se juntan Como los rey limos Nah, olvídate Nos quedamos en el nivel 29, tío Qué triste Nah, han fumado bastante aquí, ¿eh? El desarrollador de este juego ha fumado bastante Mira cuántos enemigos hay 200 Ah, qué es esto, loco Pero bueno, que te ha fumado, tío ¿Qué te ha fumado, crack? ¿Qué es esto? ¿Qué te ha fumado, loco? Venga, hasta luego Nivel 1338 Hay que estar fumado ¡Uf! Ha fumado duro, ¿eh? El del juego este Bueno Podemos hacer la... No, me falta maquinaria nuclear Aquí me faltan fragmentos estelares Déjame el amuleto este Aquí me puedo hacer... Ah, no, no puedo hacer bosses A ver qué hay en los mercados Mis mercados, ¿dónde están? ¿Los he roto o algo? Ah, están aquí Bah, no me interesa realmente lo que hay en los mercados Qué pena no haber podido llegar al nivel 30 Pero es imposible, ¿eh? Yo digo yo, imposible ¿Esto me pide? Ojos de Kraken, es verdad Fragmentos estelares Máquinaria nuclear para la cartera nuclear Que hace que las monedas valgan un 200% Aquí podría ser maquinaria nuclear ¿Cuántas puedo hacer? Puedo hacer 7 Con el acero cósmico Pero el acero cósmico aún lo necesito Bueno, me da un montón de pereza, ¿eh? Vamos a terminar el amuleto este Ah, bueno, y hay que completar todo lo que viene a ser tierra ¿Veis como tengo ya casi todo lleno de tierra? Al menos creo que toda la parte de hielo la tengo cubierta de tierra ya Me falta esto aquí Me falta más o menos la parte de esta La parte de los zombies, de los esqueletos Porque la de fuego también la tengo más o menos cubierta Me falta esta línea de aquí abajo Me falta muy poquito para completarlo todo de tierra, ¿eh? Pero bueno La verdad es que tengo un montón de pereza Vale, este es el último amuleto ya Aún me faltan los guantes, las botas, la cartera Y ese es el último amuleto, ¿no? Ah, no, falta el nuclear Hostia, pero para ser maquinaria nuclear Tengo como 100 cosas nucleares de esas Gente, yo lo voy a dejar por aquí ya, ¿vale? O sea, no hay más que hacer Hemos completado todos los puzzles, todas las mazmorras Tengo ya casi todas las herramientas Aunque no las tengo subidas del todo, da un poco igual Simplemente eso es para los logros Me falta un artefacto Que imagino que es cuando cubres todo de... Cuando cubres todo de... De tierra, puede ser Porque no sé No me falta ningún puzzle, ¿eh? O sea, a mí no me falta ningún puzzle ¿Este quizá? ¡Ah, me falta este, coño! ¡Me falta este puzzle! Hostia, pero me da un montón de pereza hacer esto Soy muy malo con esta cosa, ¿eh? Otra, dejadme en paz Hostia, yo con este... Con estos puzzles soy malísimo, tío ¡Ahí va! ¡Lo conseguí! ¡Lo conseguí! Todos los tesoros grandes ¿Por qué no se abre? Escúchame, ¿por qué no se abren estos cofres? ¿No se abren, gente? Ah, estarán en llamas Es por eso Ah, es por eso Vale Pero no me ha dado el artefacto que me falta No me lo ha dado ¿Dónde se conseguirá? Este está completo Las campanas también lo hice Las antorchas Ya está completo, tío He hecho todos los puzzles del mapa Imagino que lo que queda es para Digo yo, ¿no? Lo de cubrir toda la tierra O sea, cubrir todo el agua Porque ya está No quedan más puzzles Yo creo Bueno, en fin, gente Aquí se acaba Forager para mí, ¿vale? Ha sido una experiencia bastante bonita Creo que le hemos echado como 15 horas A ver cuánto le he echado al juego A este modo 20 horas, tío 20 horas que he compartido con vosotros Bueno, también he jugado algunas fuera de cámara Evidentemente para farmear Quedan cosas por hacer Quedan cosas por hacer Ya lo sé Podríamos completar todos los logros Pero es demasiado tiempo Gente Seré demasiado tiempo Con este juego Y quiero La verdad Quiero cerrar series Y ver qué hacemos Sé que tengo pendiente Me lo resisto a los días Airier Kingdom Rush Vengeance Iron Marines Gente, lo tengo pendiente también Algún día lo traeré al canal No os preocupéis Y... Qué soja de rota, ¿eh? Ah, vale Lo que iba haciendo el creador Hay mods Pero muy pocos Realmente Estuve mirando a ver si había mods Que modificaran el juego En plan de que añadieran más contenido Y tal Pero bueno Lo que hacen es añadir cosillas Que sí Edificios y tal Y me da un poco de pereza Así que nada Yo espero que hayáis disfrutado la serie Tanto tanto como yo Siento mucho no haber podido llegar A nivel 30 Pero, joder Me haría falta farmear Por lo menos el doble más de daño De lo que tengo Para poder one-shotar rápido los esqueletos Que invocan, invocan, invocan Pero... Qué pereza de nuevo Espero que os haya gustado la serie, chicos Nos vemos en la siguiente Chao